La carretera que lleva Belén es como un queso brujer Y aunque hay estrellas que van a motor, casi no pueden correr Los agujeros son tan enormes que no haces más que caer Por eso lleva, rota la rueda, la estrella de la Navidad Melchor, Gaspar y Baltazar, hasta las barbas de tanto esperar Hace dos días que se han ido ya, sin luz ni guía, vivo y empadado Melchor, Gaspar y Baltazar, apenas ven con esta oscuridad Y se equivocan tanto que al final, están al mismo borde del colapso Pasan las horas y el niño Jesús nace en un viejo parcal Y no hay un taxi, camión o autobús para llegar al portal En Aventón no les para nadie, es tan histéricos ya Cuando rueda que rueda, la estrella llega No saben si echar a llorar Melchor, Gaspar y Baltazar, hasta las barbas de tanto esperar Hace dos días que se han ido ya, sin luz ni guía, vivo y empadado Melchor, Gaspar y Baltazar, apenas ven con esta oscuridad Y se equivocan tanto que al final, están al mismo borde del colapso Melchor, Gaspar y Baltazar, hasta las barbas de tanto esperar Hace dos días que se han ido ya, sin luz ni guía, vivo y empadado Melchor, Gaspar y Baltazar, hasta las barbas de tanto esperar